¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Que me toco el...! ¡Oh! ¡Que está volando! Hola, muy buenas a todos melones, aquí por un video por el canal y estamos aquí con Chiqui y con Sergio, bueno, Zprime, saludar. ¡Hola! Y bueno, mirad aquí, la nueva actualización de Rocket League, ahora tengo que aceptar esto, vale, vale, si lo voy a leer claramente, ya está leído. Vale. Y han metido muchas cosas nuevas, vamos a ver todo lo nuevo que hay y después nos metemos en el modo de juego. Por cierto, una cosa, han quitado el dos controladores, han quitado baloncesto. ¡Ah, no, no, han quitado! Vale, 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 creía que lo habían quitado. Estruendo, ahora es esto. Vale. Y bueno, vamos a ver todo lo nuevo que hay en garaje, mirad cómo está esto, personalizar vehículos. Esto está igual, pero esto es para hacer un coche random, vale. Eh, organizar inventario. De 55.000 personas que están jugando al Rocket League, 20.000 en el estruendo. Dios. Pues normal. Pero, ¿dónde está esto de las cajitas? No me entero. Te tienen que tocar en... Después de los partidos te toca como un objeto. Vale, vale, vale. Y la música de fondo, tío, me está encantando. Pues es porque es nueva, no por nada, no por otra cosa. Pues bueno, esperad, me hago un coche. Vamos a hacer un coche, espérate. Crear grupo con L2, vale. Pues os invito a todos. Madre mía, la música es esta. Mira, 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 ya verás mi coche. Vale, pero nos hacemos... Cuando yo diga la E3, cuando estemos los tres juntos, un coche random, ¿vale? ¿Coche random? Sí, 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 sí. Así mola más. Vale. Venga. Una. Dale la X una vez primero para poner el sí. Una. Dos. Tres. Y tres. ¡Ay, Dios! No me jodas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, una mierda. Te lo ha tocado. ¡Oh, qué guapo! Vale. Es que va a pasar de eso, es decir, no pienso llevar esta mierda. Vale, pues. El coche verde, tío. ¿Y esto, tío, qué es? Marrón. Han puesto un nuevo color madera. Tío, esto es muy extraño. Vale, madera ya estaba. Sí, baba. Han puesto la baba. Qué asco, tío. De verdad. Pero la baba la han mejorado. Ah, la han cambiado. Eh, yo quiero mi super... Han metido algunos verdes. Son más pochos, tío, los verdes. Lo que me voy a poner va a ser... Mi caja se me leje y ya está. Es lo que hay. Y la banderita... Ninguna. Yo ya estoy. ¿Estamos todos? Sí. Pues venga, vamos a empezar. Yo no lo sé. Yo creo que es la bola de pinchos esa. Bueno, bueno. Eh, cada 10 segundos tenemos la habilidad. Yo ya lo digo. Es que he visto un vídeo. Yo no he empezado a jugar. No, pero lo digo para la gente que lo está viendo. Y no ha jugado. Cinco. Yo estoy esperando. Cuatro. Cuatro. Pero no me tocó la un. ¡Dios! Qué pepino. Aquí hemos quedado a una. Qué pepino, tú. Qué cabrón. Todo el mundo ahí esperando y... Toma. Zambuvazo a la escuad. No se cree ni ellos. Toma. Toma. No me tocó la un tío, tío. Ah, vale. ¿Y esto qué? Ah, esto es para intercambiarme. Vale, 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 vale. Por este. Me he intercambiado. Me he intercambiado con un tío. Eh, 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 eh. Mi coche no para de acelerar. Va toda leche. Ya, estás metido. No. Pero eso que ha... Me la he metido en el coche. Me la he metido en el coche. Me la he metido en el coche. Qué tío. Ay, tío. Mira. No, no, mira. Me la he metido en el coche. Me la he metido en el coche. ¡Dios! 135. Es tuya. Vale. Pero tío, ya me están... Pasa que tengo nitro ilimitado No, pero es que tenía No entiendo, da igual No es una habilidad, es una cosa que te tiran los demás Me ha tocado una dieta Qué cabrón, qué cabrón Ya, se le acabó el rollo 3, 2, 1, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo A dar por colar Todas gracias a mi empujón Qué guapo Llega el Z primer por ahí que se acaba de ¿Qué hace el torbellino? No tengo la jaque No, prefiero meter goals La jaque es esa que es de los pinchos que la llevas a todos lados Con esa puedes volar Claro Volar y hacer fiesta mientras la llevas Tío, yo tengo que meter un gol así Tengo que meter un gol así Ay, Chester que se queda sin turbo Ay, que te parió Ay, Chester que se queda sin turbo otra vez El imán pa' qué sirve El imán pa' traer el balón, sí Ah Pues me lo traigo Es mío Es mío Ay, pero Pero no va tan, o sea, se rompe el hilo ese Dios Empaca Dios Tres, dos, yo voy a tocar los pinchos Toma los pinchos Esa es mía Salta, salta, salta No, chiqui, tío No, tío Tenía los pinchos, por favor Digo Este es el mejor modo Este es el mejor modo Este es el mejor modo que hay Ya ves Dios Ese es el ancho Lo que te ha tocado aquí, la palmarita Sí, sí No, eso más bien parece un arco Sí Cuéntala Cinco Tres Tres Tres, dos, uno No, 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 no La he congelado en el aire Ay, qué malo ¿Ah, los dos? Sí, le mueve a la vez ¿Y esto? Adiós A ver 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 Vamos Yo le acabo de hacer esta uno Le he tirado un zapatazo en la cara Y al otro me... Ay Tío, este modo es la polla Sí, sí, sí No, si vía Puede salir cada cosa Los pinchos ya son la hackeada más Yo aún no lo he usado, de verdad Yo sí, he metido cada gol Ojo, tengo el imán Tengo el tapón de succión Dios, Dios Me la llevo... Bajo, tío, qué mierda de gancho El gancho a mí Ha salido volando la pelota y me ha llevado el gancho El gancho es lo peor que hay Ay, espérate que llevo la... No, ojalá Dios Qué pro Es que es muy inferior, tío, este Míjole, míjole ¿Te imaginas? Dios, se la quita Ay, Dios Qué guapo Cuidado que me han espojado Vale Tengo la bota al ajo ¿Me tengo que usar con un vaso? ¿Puedo darle con la bota al balón? Sí, ¿verdad? No, le das a la gente con la bota ¿Y al balón es imposible? No Que es short, sí No ¿Me puedes dar al balón con el puño? ¡Acho! Se ha marcado un air dribbling Eso es un air dribbling, tío, desde el suelo Directamente, mira No, es que el negro, tío, que le ha puesto Bueno, bueno Otra vez contra dos bots Da igual, da igual Es que es todo Así más difícil Que solo que son mejores Que las personas ahora mismo Bueno, ya no Ya se han unido Así que aquí no van a tardar nada A tres Dos Dos Uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira Eh, que tiene el pincho Que tiene el pincho Que tiene el pincho El bot El bot Bueno, a ver que me toca Me ha tocado lo de ser bien difícil Dios Te lo han liado Ojo que tengo algo Cuatro Tres Dos Yo no entiendo ¿Para qué sirve esa cosa? Que el balón Como que se te... Tío, es que casi todo igual Pero extraño Es muy extraño esto Tengo super fuerza ahora Vale, es verdad Ahora con... ¡No! Tienes los pinchos pero... Tío Casi ¿Qué haces, chiqui? ¿Qué haces? Ahí la has regalado Bueno, yo tenía dos pinchos Un día tenía las pinchos pero no las había activado Sí, pues las he activado tarde No has podido pinchar el balón Cuidado Vale, que me toca, que me toca Va, esto no lo quiero yo Y me ha tocado la... La boca Tengo super fuerza, mía Con la super fuerza explotas a la gente Aunque tú vayas marcha atrás Y no les... Joder, tío, otra vez la mierda de las ruedas estas, tío Que encima es bueno para los rivales en vez de malos 9, 8, 7... ¡Dio! Tío Vamos Ahí congelar Le he congelado yo Vamos Uy, me ha tocado bueno esto Esto si lo sabes utilizar en la polla Ultra Oigo al centro ¡Gol! ¡Qué jugada! Con poder especial, eh Mira, mira Yo también Si me pasa así o con poder especial Esto es raro ¿Qué? Pero... Va a asegurar Estos ganchos si los vayas a utilizar en la polla Si no... En realidad todo tiene que ser bueno Esto es lo de las ruedas esas Esto es raro Tío, eso no lo debo dejar de ver Mira, hablando de las ruedas Me lo han dado ¿Echo, tío? ¿Has visto? Si se puede dar el balón Esto... 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 Si me lo haya congelado Lo he hecho muy bien, ¿no? A tomar por salto Madre mía, el 2B Está todo... Está complicado Es que ha pasado algo raro Tío, me ha pasado algo raro Me han puesto eso las ruedas, tío ¿Qué? Me ha pasado algo raro Tío, me ha pasado algo raro Tío, me ha pasado algo raro vaya parche vaya jugada en realidad pero es que no es competitivo se verá uno que le manda la mierda en realidad no está todo raro a mí no me gusta mucho que me gusta pero no va a quedar 4 3 2 1 toma está a punto de meter un golazo cuidado sergio sergio que haces por favor esto no yo dios es atacado no 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 qué haces qué hace chiqui mira había dos hielos congelando qué hace chiqui la verdad que ha sido muy raro esto es muy raro que es como juego pero mola pues la reviento no 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 vale que me toca pero qué mierda está pasando aquí tío a ver tío a mí me están llevando con el perro lleno tío y acabo de usar la puerta vale ha explotado uno menos más se pasa que dice tío mira cuántos malabares te han dado yo esto es la hostia tío yo no uso a los pinchos aún vale ya está ya me han tocado por hablar tío adiós esto se hace así dejadmela dejadmela por favor ¡Ahhh! 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 ¡He hecho freestyle! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tío! ¡Tenía que hacerlo! ¡Sabía que lo iba a hacer cuando tuviese el balón pegado! ¡Qué guapo! ¡Me quita! ¡Tenía que hacerlo! ¿Encontrarlo? ¡Perfecto! Joer, la quería congelar justo en la línea Yo ya soy feliz con mi ball freestyle, tío Yo ya, los pinches ya me da igual si me tocan o no Yo ya ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Tío! Yo eso no es usarlo, la verdad ¡Qué! ¡Hola! 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 Tío, esto es muy random Adiós Adiós No Me siguen dando malabares con la tontería Cuidado Yo también tengo Vamos, chiqui, chiqui Vamos, vamos No He ido detrás tuyo haciendo freestyle Y le he dado el imán, tío, a ver si la cofías Cuálgo, tío Qué guapo Me dejé de marcar no hace un golazo No, me ha pasado Que me he metido un poco en propia Qué cosa más rara, tío Adiós A tomar por culo ¡Alua, per! Yo me cambié de posición ¡Hala, tío! Me la han liao, me la han liao No, 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 no Y una mierda Eh, llevo yo los pinchos Mierda ¿Por qué? Ahí, ahí te la he pasado Lo pongo La acaban de dar La acaban de agarrar Ahí está El supercentro ¡Uh! ¡Casi ha ido! ¡Uy! A tomar por culo De verdad, tío, qué asco De lo de las ruedas de velocidad No sirve para nada Incluso beneficia al rival a veces ¡No! ¡No me empujes, tío! ¿Qué? ¡Más de p... ¡Pero que te lo ha metido! ¡Uuuh! ¡Para el top salvagas! ¡Ja, ja, ja! Ponlo, ponlo, para el top salvagas Que la ha salvado y me habían puesto micro de ese, tío Hay Dios, los tres a la mierda ¡Qué jugadora! ¡Io! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Casi la meto con el... ...de rescadero! ¡Oh! Eso sí Alguien me detrás cada otro A ver si me sale... A ver si me sale... ¡Me han puesto eso para mí! Es que eso es lo peor que hay Es decir, eso que parece para los retreades, tío Eso que parece para los Otra Si le da a alguien Hay que darle para que suba Eh, lleva ese Cuidado Me pongo la super fuerza Que liada Mira, 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 mira Me voy a poner para el top goles si es mío Dale A ver que me toca Vale, voy a cambiar el lugar Que os la lea todo Súbela, súbela Ah, yo he usado ya el hielo sin darme ni cuenta Oigo Me drango Ojo, el arco este tío me encanta, tío Corre, corre, corre No, tío No, no, así no Qué jugada Tenía que haberla echado para que levantase Que iba a hacer fiestel también Me quedaba un poco Ah, bueno, bueno, ha estado bien Ok, ahí se la trajo Oye, así hay un pase ahí Oye, así hay un pase ahí Y ya lo han metido Claro Yo Cuidado Cuidado Voy desde el techo con Chiqui Ah, le he empujado Le he empujado Lo que hacéis ahí Madre mía Lo que hay ahí Montado Montado Que me toco el... ¿Qué jugado? ¿Cómo? Mira Que trajo con la boca Ay, Dios Madre mía Al final no van a ser dos partidos Van a ser tres, tío No van a ser dos Van a ser tres, tío Es que yo tengo que ponerlo Tengo la bola de pinchos A ver si la engancho No, 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 no Oh Le doy Ah Mira, mira, mira Mira Se la lia a todos Cuando acabo en segundo Ah, no, no Es como yo tenía razón Que la abro, Álvaro Que la abro Se viene Por un euro y pico Ese está carísimo Se viene Va ¿Qué tanto? Es del descuente Eeeeh 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 Una puta polla, mío Una puta polla, amigo Y ahora La posee Y le falta Moon Lo que menos es esta Lo que un pollo Pollo Un polla avoiding Un 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 Un